¡Cribe pasional, mentira nacional! Al coro de No fue crimen pasional, fue un crimen de odio, familiares y activistas continúan en la lucha para que no se le dé carpetazo a las investigaciones del caso o si el Baena le magistrade. Desde el hallazgo de su cuerpo, el caso no fue tratado con perspectiva de género, tanto en algunos medios de comunicación como en las investigaciones periciales. Abogado de 38 años, Jesús Ociel Baena Saucedo se convirtió en la primera persona no binaria en ocupar el cargo de magistrade en toda América Latina. Además, consiguió la primer INE y pasaporte con una identidad no binaria y con eso logró que el Estado reconociera la identidad de género más allá de los binomios masculino-femenino y hombre-mujer en las actas de identificación oficiales. Tenemos estadísticas o teníamos estadísticas de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, de la diversidad no teníamos. Entonces, en esta lucha que emprendimos de la mano magistrade y yo ante esta, para los espacios de toma de decisiones, pues nos dimos cuenta que nos hacía falta esta estadística tan importante para todo, para tu casa, para llevar las cuentas. Y obviamente, pues para tener esta, pues ahora sí, de una u otra manera palpable cuánta población hay en nuestro país y de ahí partir o sumar a estas solicitudes o a estas políticas públicas. Con menos de 24 horas de investigación pericial, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes anunció que, presuntamente, el crimen se trató de índole personal e informó que la hipótesis de lo sucedido era que, bajo la influencia de drogas y tras una pelea en el dormitorio, Dorian Daniel agredió con una navaja de rasurar a Osiel Baena Saucedo y después, el presunto atacante se habría suicidado. Tras el reporte, familiares y amigos cercanos a las víctimas negaron rotundamente la viabilidad de esta hipótesis y señalaron que la magistrade había recibido múltiples amenazas de muerte desde, al menos, julio del 2023 y pidieron a las autoridades locales y federales que el caso se abordara con perspectiva de género, para así integrar al análisis pericial los discursos de odio que Baena recibía constantemente. Osiel Baena se convirtió en un referente de lucha no solo en el reconocimiento de las diversas identidades de género, sino que también abre la puerta para que algunos delitos, como los crímenes de odio, sean integrados en los códigos penales en lo local y en lo federal, y que eso impulse la creación de observatorios de la violencia que sufre la comunidad LGBTTTIQ a más y se impulse en políticas públicas para su protección integral. Una lucha que continúa con la ley Osiel Baena, presentada por la diputada federal Salma Nueva, una iniciativa que busca identificar, definir y aplicar la pena máxima para crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género como factores agravantes. La Magistrade nos exhortó a los medios de comunicación e internautas a aplicar el respeto y la tolerancia en algo cotidiano, el uso de la E en el lenguaje para dar visibilidad a otras formas en que las personas pueden construir su identidad y vivir su relación con los demás, así como consigo mismas, mismos y mismes. Para SPR Informa, Mayra Girón. No nos confiemos a que los derechos ya ganados son permanentes. Lo estamos viviendo en otros países como Argentina, Estados Unidos, Europa, y que la ultraderecha está entrando como la humedad. No permitamos, no permitamos que esa ultraderecha, que cada día se vuelve más radical, siga avanzando. Ver, ver esa gran lucha que se está dando cada quien desde sus pincheras. Y por lo tanto, decirles que luchemos por nuestros sueños. Nada es imposible. Nada, nada es imposible. Y que no dejemos de luchar.